Bienvenidos a un nuevo resumen noticioso, aquí en su canal comunitario You Say Films con las noticias de la región, Rancagua y el mundo. No olvide contactarnos a nuestro WhatsApp más 569-569-26342 para enviarnos sus denuncias o noticias como también contactar a nuestro equipo comercial. Aquí comienza You Say Films. Noticias. ¡Gracias! Logrando la detención de 06 individuos, los cuales todos eran adultos mayores con antecedentes policiales sin algo vigente. De lo cual se logra la recuperación de la totalidad de las especies de estos vehículos, siendo entregados a su propietario y la totalidad de imputados pasaría a control de detención durante el presente día 21 de mayo en horas de la mañana. Frente a las condiciones climáticas y teniendo en cuenta que estas noches y estas mañanas han sido muy frías, hemos activado el Código Azul para poder reforzar el trabajo que desarrollamos como Ministerio de Desarrollo Social y Familia en torno a las personas que se encuentran en situación de calle. El Código Azul es una acción que permite reforzar el trabajo que se realiza a través de la ruta social, en donde generamos una ruta que nos permite identificar dónde se encuentran las personas en situación de calle y poder llevarles alimentación, abrigo y también poder gestionar derivaciones en caso de ser necesario. Por lo tanto, este día nuevamente activamos el Código Azul considerando que vamos a tener una noche fría y las condiciones meteorológicas así nos mandatan a poder levantar de nuevo esta acción. Bueno, el Código Azul se implementa a partir de la alerta meteorológica, la que para poder llevarse a cabo debe cumplir con algunas condiciones que son principalmente lluvia con 5 grados y también cuando tenemos grados bajo cero también activamos la ruta del Código Azul. Como bien les decía, este es un complemento de la ruta que ya tenemos en ejecución y lo que nos permite abarcar más personas que hoy día están en los puntos calle, en donde nosotros monitoreamos la condición en la que se encuentran, se realizan las derivaciones correspondientes en caso de ser necesario, también se les entrega alimentación, abrigo, implementos de aseo personal, entre otras cosas también que podemos otorgar como ruta. Con pleno éxito, el IPS de O'Higgins realizó el taller de promoción de derechos previsionales y laborales con enfoque de género en los sectores rurales de California, en la comuna de Doñigüe, y tierra chilena, en Nancagua, jornadas en las que participaron mujeres de esas localidades. El principal trabajo es el famoso café de Ivo. Para obtener la mayor parte de los beneficios... Nosotros, nuestra razón de ser es administrar... No pertenece a ni un pueblo al pueblo. Un día ya se aburrió y se paró. Dijo, yo soy mujer y yo puedo hacer las mismas cosas que puedes tú. Van a preocupar de ellas y de su entorno, porque muchas veces cuando vemos un abandonado en la esquina, ¿quién se preocupa? Las mujeres. ¿Qué le pareció que el IPS hoy día haya estado acá para entregarle tan importantes informaciones? Excelente. Maravilloso, porque aquí hay muchas personas que no tienen todas estas informaciones que nos entregaron. Entonces, uno, con toda la información que me entregaron a mí en este caso, yo después la llevo a mi club. Me gustó mucho porque uno lo sabe, muchas cosas que lo enseñan. Que uno no puede ir a veces a preguntar algo, y aquí vinieron y lo explicaron muy bien. Aquí estamos muy a otras manos de todos. Muchas gracias, estuvo todo lindo. Estamos contentos de que los hayan elegido como nosotros, a venir a darles unas charlas sobre los temas del IPS, porque muchas no teníamos como ir de repente a hacer solo una pregunta al IPS. Entonces, lo sacaron de varias dudas. Me gustó mucho porque, sobre todo, que hablaron sobre los temas de invalidez, de pensiones, y también nos sirve como poder ayudar a la gente porque soy dirigente. Muy bueno. La directora del IPS O'Higgins, Tatiana Ramírez, señaló que esta iniciativa se viene efectuando en la región desde el año 2014, siendo una instancia para reflexionar sobre la importancia que tienen las temáticas de género y su impacto en la mujer, la familia y la sociedad. ¡Gracias! 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 Tengo el agrado de invitarlos a la conmemoración del 93 aniversario del Tribunal de Letras, Garantías y Familia de Peumo. Conmemoramos los 93 años de este tribunal que inició en mayo del año 1931. Invitamos a toda la ciudadanía que pueda visitarnos en dependencias de este tribunal, ubicado en León 13, número 91. Haremos una exposición exhibiendo materiales que datan de la fecha de 1931, como por ejemplo el primer expediente que arribó a este tribunal en dicha fecha. Quedan todos invitados a partir de las 11 de la mañana el día viernes 24 de mayo de 2024 en dependencias de este tribunal a partir de las 11 de la mañana. El presidente Codorico Martínez Andrade, oficial de ronda de la Prefectura Cachapal. El día 19 de mayo de este año, personal de la segunda Comisaría de Agraderos recibe un comunicado indicando que dos personas adultas de nacionalidad chilena se encontraban extrañadas en el Cerro La Soledad de la Comuna de Agraderos. Ante esto, concurre personal policial en compañía de la unidad de rescate de la 3ª Compañía de Bomberos de Arcagua logrando encontrar a las personas desaparecidas, las cuales se encontraban en una quebrada de dichos cerros. Estas personas se encontraban sin lesiones y en buenas condiciones de salud. En el transcurso de la tarde, personal de la subcomisaría de Arrequínoa procedió a recepcionar un llamado telefónico por parte de una persona la cual había sido víctima del delito de un robo de su vehículo el 4 de mayo del año 2024 en la ciudad de La Serena, en donde este vehículo al mantener en cargo vigente por robo se activa bajo la aplicación de GPS que tenía esta víctima de este delito y señala a personal de carabineros de la subcomisaría de Arrequínoa que el vehículo se estaba trasladando y movilizando en el sector de la subcomisaría de Arrequínoa ante lo cual se dispone en los cursos de acción respectivos se coordina con personal de la subcomisaría y personal de la CID de la cuarta comisaría de Arrengo se realiza un seguimiento controlado y a la altura del kilómetro de la ruta 5 Sur específicamente en el kilómetro 107 se procede a fiscalizar este vehículo en la cual se logra la detención de una persona adulta chilena de 49 años de edad y en primera instancia, cierto, se logra, pasa detenido por receptación de vehículo motorizado la cual mantenía en cargo vigente por robo y se traslada este vehículo hasta, y el imputado hasta, a las dependencias de la cuarta comisaría de Arrengo en donde al proceder a realizar una revisión minuciosa de este vehículo en su parte posterior, en el asiento trasero, se encuentra una llanta y en el interior de esta llanta, en un doble fondo se encuentran aproximadamente 7 paquetes, contenedores de pasta base de cocaína los cuales, cierto, venían ocultos en esta llanta se procede a tomar contacto con el fiscal del Ministerio Público que instruye la concurrencia de personal especializado de la sección 97 de Cachapoal para que realice las primeras, el asesoramiento y el pesaje de la droga lo cual arrojó un peso bruto de aproximadamente 8 kilos, 80 gramos de pasta base de cocaína y por disposición del Ministerio Público, esta persona pasa el día de hoy a primer control de detención es importante mencionar de que este es el segundo procedimiento de relevancia e importancia que se realiza acá en la comuna de Arrengo el evalúo en dosis de esta droga corresponde a 60 millones de pesos aproximadamente y más de 300.000 dosis que fueron sacadas de circulación este es un llamado importante a la ciudadanía para que insista con entregar información para que en este caso se puedan realizar este tipo de diligencia y lograr la detención de este tipo de personas que se dedican al tráfico ilícito de sustancia ilícita acá en la comuna de Arrengo respectivamente Sí, la verdad es que es un modo operandi que llama bastante la atención principalmente porque al momento de ser fiscalizado este vehículo lo hacía el conductor que es la persona detenida y lo hacía a su vez con dos menores de edad un menor de 7 años y una niña de 17 años los cuales, cierto, se exponen a un procedimiento de alto riesgo y obviamente el modo operandi principalmente la forma en la cual se utiliza este método de ocultamiento de la droga llama mucho la atención principalmente que se desarrolle toda vez que el vehículo en el cual se trasladaban estas personas corresponde a un vehículo de alta gama ya un vehículo Mercedes-Benz por lo tanto llama mucho la atención, cierto y ocupan precisamente este tipo de fachada para poder pasar desapercibido ante cualquier tipo de fiscalización y control por parte de las policías respectivamente Sí, nosotros mantenemos antecedentes de que esta persona habría salido de la cárcel hace 5 días aproximadamente mantiene antecedentes por infracción a la ley 20.000 en este caso por el artículo 4º tráfico en pequeñas cantidades y estos antecedentes son expuestos al Ministerio Público y actualmente personal del OS7 está siguiendo una línea investigativa con la finalidad de poder determinar el origen y la procedencia en este caso de la sustancia ilícita incautiva La sección encargo de busque de vehículos a raíz de diligencias investigativas y instruidas por el Ministerio Público logra la detención de un sujeto que habría participado en el robo de un vehículo en la comuna de Coltauco en el mes de abril Estas diligencias que habría realizado la sección encargo de busque de vehículos fueron un trabajo metodológico y científico que permitieron ubicar, focalizar y establecer que este sujeto había mantenido una participación activa en el robo del vehículo lo que permitió que en el Tribunal de Garantía emitiera una orden de arresto y se lograra la detención de este sujeto en la ciudad de Santiago específicamente en la comuna de La Pintana El sujeto fue trasladado a la ciudad de Rancagua y fue expuesto a exposición del Ministerio Público con los antecedentes que mantiene la carpeta investigativa El jueves de la어주ción del alumín de Blod Miles Ese un organismo De még可能a La plaza Lo veterans El jueves De qué La plaza Deza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.